¿Qué es la indemnización voluntaria de la siderúrgica? Guachipato vuelve a generar noticia esta vez tras informarse que dos exdirigentes del sindicato número uno de la empresa dieron un paso al costado por revertir el desafuero en la justicia y habían recibido una indemnización voluntaria de la siderúrgica. Efectivamente cuando se conoció el desafuero de los otros dirigentes, dos de mis colegas optaron por aceptar las indemnizaciones voluntarias que les estaba ofreciendo a la empresa, yo no quiero hacer juicios de valor sobre eso, a mí también me ofrecieron conversar sobre indemnizaciones y la verdad que yo no, desde un primer minuto yo le dije que no. Para que liderara una protesta incluso en las chimeneas de la empresa, el sindicato número uno sentiría una constante presión. Hoy día sin duda la empresa sí ha tratado sistemáticamente, lo hemos denunciado con mucha fuerza, no solamente ha querido quebrar la directiva sino que ha querido y sigue hoy día tratando de quebrar este sindicato. Ante este escenario se habría tomado la decisión de cambiar parte de la directiva encabezada por Mónica Aguilera para que la empresa acerera decidiera sentarse a conversar e iniciar el proceso de negociación colectiva cuyo proyecto ya fue entregado. Y asumiendo que la empresa sistemáticamente no ha querido conversar con esta directiva, pensamos en buscar una estrategia para hoy día tratar de salvaguardar el bien mayor que es llevar a buen puerto una negociación colectiva. Y es en esa, digamos, génesis que nosotros planteamos, se plantea mi renuncia como presidenta del sindicato. Mónica Aguilera espera el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre su calidad de dirigente desaforada, en tanto se espera también la respuesta del proyecto de negociación colectiva que estaría antes del 25 de abril. Personal de comunicaciones de Guachipato señaló a TVU Noticias que no habría pronunciamiento sobre estos temas.